gracias gracias compieron el estudio me encuentro en las pesas esto en el mercado de san antonio y san jose en la ciudad de entracopá dándonos a conocer pues los precios de las carnes bueno se mantiene el precio estos momentos esto pues quiere decir de que aún siguen los precios alejandro los precios pues de carne de res y de cerdo pues se mantienen en el precio que siempre han estado bueno pues la carne buena de res pues tiene el precio de 80 lempiras lo que es lomo bola de pierna también hay carne de 70 lempiras para la población y también la cuestión de res pues se pueden encontrar en un precio de 60 50 lempiras el hueso pues 40 lempiras totalmente fresca así es fresca todos los días verdad es por eso la preferencia de nuestros clientes que ahorita hay pues carne bastante en el mercado esto quiere decir que la población puede venir a comprar así es pues les invitamos a todos verdad para que puedan venir a acompañarnos a poder pues comprarnos de los mejores del producto que viene la gente la población a comprar a sus cargos bueno pues el mercado está abierto de lunes a domingo siempre hay días que hay más afluencia de personas y hay días que hay menos verdaderos que nunca nos dejan de la mano y siempre tenemos ventas el cambio climático afecta porque la gente pues ya no sabe exactamente claro también pues el clima tiene mucho que ver como es la gente de las aldeas que es mayormente lo que vienen pues a veces cuando hay lluvias pues ellos no pueden salir y también ahí la afluencia en las ventas pues tiende a bajar un poco pero pues gracias a dios siempre se vende de verdad esta carne por ustedes la está la cara la crían o la compra comentan sobre el proceso bueno pues la mayoría de veces pues también nosotros tenemos los criadores de ganado de cerdos y también pues tenemos clientes que nos tenemos buenos proveedores de varios lados de la esperanza copan san antonio copan la zona de la igua copan verdad y los cerdos pues también nos traen de las granjas cuantos años llevan ustedes vendiendo este producto de las carnes a la población de la entrada bueno pues el fundador de esta carnesería pues es mi papá ya tiene sobre 20 años de estar con este negocio así que entonces es un orgullo verdad victoria y un gran conocimiento en cuanto carne así es un gran legado de parte de nuestro padre nuestro abuelo verdad ya que es como de familia para que la gente pues pueda venir a comprar en lo que es la carne fresca esto en el mercado san antonio y san josé de la ciudad bueno pues nosotros estamos ubicados en el mercado municipal de la entrada copan área de las carnicerías para que nos puedan venir acompañar verdad alessandro pues podemos observar la gran cantidad de carne totalmente fresca que está por aquel sector lo cual puedes hacer en la coordinación se mantiene los precios de carne ya para finalizar los precios nos mencionaba de las diferentes carnes así es verdad lo que es carne de red buena lomo bola 80 lempiras carne regular vale 70 lempiras coste de red 60 50 el hueso vale 40 y la carne de cerdo pues se mantienen los precios de costilla de red costilla de cerdo vale 60 y la pura carne está 70 lempiras los precios de las carnes en san antonio 11 en la entrada copan se mantienes compañeros en estudios más los clientes con este contacto a esta hora yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño